... ¿Quieres decir algo? No, no, no. ¿Y qué no quieres? Sí, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Entonces, donde yo me equivocaba me... volvía para atrás? ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Los patitos, los patitos! ¡Guap, guap! ¡Los patitos, los patitos! ¡Los patitos, los patitos! ¡Los patitos, los patitos! ¡Se me acaba la joda, eh!